Solo con mi cosa y con mi todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era de que no te mord Y aunque se me toque un pedazo, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota de la mano Me hice de enamorarme, pero yo sigo ahora ¿Qué te desea de tu corazón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me daba un lad, Me hiciste cada gota de la mano Y aunque se me toque un pedazo, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota de la mar No me quise poder morarme Pero yo sigo acá Cobra, 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 cobra Yo no siento nada, ni como anestesiada Mi alma tal vez es un poco congelada Pero no pasa nada, nada No te asustes, yo no soy sola Por ti soy lo que soy Ahora toma lo que veo Otra, uno, dos, tres, cobra Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste Verde, pensabas que era la víctima Y antes de ser un pedazo, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me quedo ya mi sangre Me hiciste cada gota de la mar No me quise poder morarme Pero yo sigo acá Cobra 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 Cobra